Desde un punto de vista académico, y voy a hablar hoy sobre este tema de la internacionalización. ¿Cómo se puede entender? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué está pasando? ¿Qué oportunidades hay? Voy a hablar sobre esto en forma más general. Y, en particular, sobre Austria y la Unión Europea. Lo que pasa en Austria, en un elemento, en una dimensión muy importante, está determinado por la Unión Europea. Voy a explicar un poco qué está pasando ahí. Como ustedes saben, hay una guerra en Europa, Ucrania y Rusia. Van a ver cuáles son las implicaciones también y qué significa esto también para la internacionalización. Y también desde el punto de vista de Chile, de negocios internacionales en Chile. Así, el programa que tengo es hablar primero un poco de Austria y Europa. Aquí traje este mapa donde ven que Austria está prácticamente en el centro de Europa. Esto tiene muchas ventajas. Como ustedes saben, Chile está muy lejos de muchas partes y tiene implicaciones económicas también. Austria tiene la ventaja de estar en el centro productivo también de Europa, que es la parte de Alemania, norte de Italia, donde se concentra en el fondo la industria dinámica fuerte en la Unión Europea, en Europa. Así, el país está bastante próspero debido a eso, pero también debido a otros factores. Austria es chico y tiene como la mitad de habitantes de Chile, tiene 9 millones de habitantes. Y es interesante también, siendo un país realmente rico, si uno compara los precios, a veces, por ejemplo, si uno va aquí al supermercado, cosas son casi más caras aquí que son en Viena. Eso quizás es interesante para ustedes también saber si se manda intercambio, no es más caro allá. Los precios son muy parecidos, algunas cosas más baratas, otras cosas más caras, pero el costo de vivir, en el fondo, es el mismo, es el viaje que uno tiene que financiar, pero después no es tarea. La otra ventaja es de Austria, que es muy fácil viajar, como está el centro, yo conozco las estudiantes que ahora recién están y a mediados de febrero van a volver. Ellas ya me visitaron la oficina y me contaron de sus viajes a Italia, a Alemania, porque todo está cerca y están bien contentas con esto, pero también Austria es interesante. Bueno, Austria es un país que también es obviamente muy internacionalizado, como es chico, es importante hacer negocios con el resto del mundo, igual que en Chile, y por eso también es importante entender cómo funciona el mundo, cuáles son las dinámicas, entonces qué oportunidades, se dan cuáles son los problemas también, qué surgen. Bueno, el segundo punto sobre el que voy a hablar es mi universidad, que es la Universidad de Ciencias Aplicadas, que es una universidad, la Universidad de México, en Viena, que tenemos como 3.000 estudiantes, pero todos los estudiantes estudian en esos temas relacionados a administrativo, económico, y del doble grado que estamos ahora finalizando, es por ejemplo con un programa de estudios que se llama Desarrollo Económico Internacional y Negocios Europeos. Y así es, relativamente parecido a lo que ustedes aprenden aquí, con un foco un poquito más fuerte en lo de Europa. Y lo que hace fácil ir a nuestra universidad es que este programa, por ejemplo, del que estaba hablando, es en inglés, entonces sabiendo inglesias también, además tenemos muchos estudiantes que vienen de extranjero, normalmente entre 50 y 70 cada año de todo el mundo, y no solamente los que vienen de cambio, son de todo el mundo, sino que también hay muchos que vienen a nuestros programas de maestría, por ejemplo, vienen de Bangladesh a Canadá, así de diferentes partes, y es interesante porque es bastante internacional y uno conoce a mucha gente, y Viena también es la ciudad, segundo más importante en el área donde se habla alemán, en términos del número de estudiantes. Muchas universidades grandes, una ciudad de 2.000 habitantes, que obviamente no es muy tan grande, pero igual es una buena ciudad, y es interesante para muchos, y eso es lo que aprecia la gente, la gente humana también. Bueno, voy a hablar sobre esto un poco después, y después vamos al grano, al tema de la internacionalización, qué está pasando en Europa y qué conclusiones tenemos que estar. Y para empezar, voy a hablar de Austria, un poco más quiero mostrarles esta imagen que es muy bonita, casi como el sur de Chile, que quizás algunos de ustedes conocen, y la ciudad se llama Hallstatt, es la ciudad de Segundito, ese es el Segundito, ¿verdad? Y está en la región de los lagos, se llama un poco diferente en Austria, pero está en el centro de Austria. Es muy famosa que incluso en China, según lo que dicen, hay una ciudad que es una copia exacta de esta ciudad, porque les gustan los chinos, y hay muchos chinos ahí como turistas, y mucha gente lo conoce. El profesor Andrés también puede encontrar sus experiencias de ahí. Bueno, es bonito. Y hay una segunda razón por la que muestro esta foto, y es que las dos estudiantes que ahora están con nosotros de intercambio, cuando fueron a ir a visitar este pueblito, cambiaron su imagen de WhatsApp, y me di cuenta de que tenía como fondo también este pueblito, y por eso me acordaba, y pensé poner esto sería simpático. Y hay una tercera razón, en Europa, cada medio año, una ciudad se denomina como ciudad o capital cultural de Europa, y eso cambia. Y desde enero de este año, no una ciudad, sino la región donde está este pueblo, Hallstatt y otros, se denomina capital cultural de Europa, y hace muchos eventos culturales, etc. Así, para que sepan. Bueno, esto es lo del campo, que es obviamente bonito, y cuando está en Austria conviene también ver estas cosas, y no solamente viajar a países del lado, porque, bueno, tiene su encanto. Bueno, ahora ya algunas palabras sobre mi universidad. Tengo ahí el link también para que vean información sobre ella. Este es el edificio principal, y como Andrés sabe, aquí arriba no se ve, el techo arriba tengo yo mi oficina, que es bien colorosa en verano, porque no me gusta el aire acondicionado, pero es muy tranquilo. Bueno, esto, y se encuentra prácticamente en el centro de Viena, aquí ven la catedral de Viena, esta es la rueda, que se inauguró hace 20 años más o menos, y ahora ya está por aquí, al lado, es un parque grande aquí, y también ven una parte del campus, del edificio central, tenemos un par de lugares. Y estos, si es que van allá, van a conocer, y el programa de intercambio, es así que uno tiene que hacer cursos definidos, y uno obviamente también puede elegir, de acuerdo con el profesor Andrés, cursos opcionales, y tenemos programas dentro del esquema de estudios, y también tenemos algunos cursos que son especiales, para gente que viene de afuera del intercambio, y eso es interesante también, porque así uno conoce inmediatamente, y que es un programa dedicado, justo para gente que venga y quiera conocer, Europa, y temas relacionados. Y para los que les interesen, hay que hablar con Andrés primero, y segundo, uno puede mirar también en la página beta, hay una página justo desde donde empieza esto, con toda la información, y hay una persona encargada también en nuestra universidad, que se preocupa de los estudiantes, entonces cualquier pregunta que tengan, de cada persona, se preocupa, y con la gente que viene de acá, tenemos como una cuerda especial, que también obviamente se pueden dirigir a mí, como hablo español, y para resolver parte de duda, además me gusta conocer a la gente, saber cómo están, y cómo se van, no sé si es que te reciben, me alegro obviamente, de recibirlos, en mi oficina que quiero, voy arriba, y el último piso incluso sin asesor, bueno, para los que pueden, bueno, ya, esto sobre mi universidad, si después hay más preguntas, o ahora ya, podemos obviamente, tratar de tener preguntas, bueno, vamos al contenido ahora, contenido más académico, ¿cómo entendemos procesos internacionales? Yo trabajo en diferentes temas, relacionados a la vida internacional, mucho sobre Europa también, y estos son unos libros que he hecho en el último tiempo, uno por ejemplo, sobre, sobre empresas de mercados emergentes, donde tengo un capítulo también, sobre las empresas chilenas, en Europa y en Austria también, que están haciendo, y cómo expandieron, y como quizás saben, empresas chilenas son, de las más importantes, que expanden hacia afuera, en América Latina, está Brasil, México y Chile, y los tres países, tienen más o menos, la misma actividad económica afuera, y tomando en cuenta, que Chile es tanto más pequeño, en términos relativos, esto es muy importante, entonces, obviamente, negocios internacionales, es un tema clave, para la economía en Chile, es importante interesarse por esto, y también lo que vemos, por ejemplo, que justo el año pasado, fue el año con un nuevo récord, que la expansión de empresas chilenas, en el extranjero, muchos también, en Europa, pueden saber, y otro, obviamente, sobre, la crisis en Europa, que es lo que estamos viviendo ahora, no es la primera, en diferentes razones, por la cual, el desarrollo en Europa, aunque, tiene un nivel económico, bastante alto, no es muy, muchas veces, es muy dinámico, pero, las cosas están cambiando, y se voy a hablar también, más en detalle, más tarde, por ejemplo, que mucho de eso, está relacionado, con el tema del, del cambio climático, y las reacciones, para, tratar de bajar, las emisiones, de carbono, dióxido, y otros, otro tipo de esto, en estos casos, problemáticos, para contribuir, bueno, una economía, más verde, y eso es algo, una tendencia, que también está aquí, en Chile, pero que está bastante fuerte, en Europa, y que causa, muchos cambios, estructurales, en la economía, lo que implica, que hay, nuevas oportunidades, también, para, relacionarse, con Europa, y, ejecutar, negocios, internacionales, y, otro, es un libro, este, de, 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 finanzas verdes, que salió, hace, dos semanas y media, ahora, y, donde, estamos tratando, de entender, cuál es el error, de las finanzas, más que nada, a nivel internacional, para financiar, esa transición, verde, y, obviamente, cuáles son, los problemas, de las estructuras, de ahora, y, qué onda, se puede, bueno, esto es, más o menos, el contexto, y, obviamente, no voy a hablar, sobre los detalles, porque no está el tiempo, sino, que voy a tratar, basado en esto, de hablar un poquito, de las tendencias, en Europa, qué está pasando, y cuáles son, las oportunidades, las oportunidades, primero, partimos, con una cosa, que es importante, saber, muchas de ustedes, creo que ya hemos hablado, que ya, muchos no hablan, de la globalización, sino que, de la, de la globalización, o que las dinámicas, de la globalización, han bajado, y si miramos, por ejemplo, estadísticas, como esto, vemos, que, justo, con la crisis, grande, crisis financiera, de 2007, 2008, que era el, punto máximo, de, globalización, en términos, de, exportaciones, relativamente, o, exportaciones, e importaciones, relativamente, al, producto interno, bruto, a nivel internacional, así, vemos, un auge fuerte, y ahí, prácticamente, se estanca, y ahora, baja, la hum, más aún, con, la crisis de COVID, y muchos dicen, mira, esto, fue un, un periodo, muy dinámico, de globalización, y aquí, ahora, se está, estancando, bajando, y lo llaman, de, globalización, y uno se pregunta, bueno, qué significa, esto para los negocios, internacionales, de futuro, y vamos al otro, gráfico, que vamos ahí, ahí vemos, espero que lo puedan ver, atrás también, puedo explicar, que esto empieza, en el año, 1870, y termina ahí, en el 2020, y vemos, que, incluso, hasta la guerra mundial, hubo, una globalización, bastante fuerte, ya, que muchos, se refieren, a la, primera etapa, de la globalización, después, con primera guerra mundial, segunda guerra mundial, esto bajó, y después, de a poquito, empezó de nuevo, y muy dinámico, en los años, 90, 2000, hasta 2007, 2008, que se, la, la importancia, de la economía, internacional, pero igual, vemos, aunque sea destacado, estamos todavía, en un nivel, muy alto, de, de la importancia, de negocios, internacionales, claro, que no está creciendo, tan dinámicamente, como antes, pero, sigue siendo, en términos históricos, muy importante, y más, obviamente, para un país, pequeño, como Chile, o Austria, por ejemplo, donde, obviamente, muchas cosas, tienes que vender, para poder, importar, así, eso sigue siendo, muy importante, pero, no es tan dinámico, y hay que ver, de qué forma, crece, y cambia, para poder ver, dónde están las oportunidades, para hacer negocios, bueno, con esto, con este contexto, nos vamos a, hablar un poco más, sobre la europea, y como dice, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, como ustedes saben, estamos en guerra, es importante saber, que Europa, realmente, esto es un tema, ya, ya no está mucho en los medios, y uno casi se olvida, y está la guerra en Palestina, y muchas cosas, pero para Europa, esa guerra entre Rusia y Ucrania, todavía tiene un efecto, muy importante, y estamos en guerra, sabemos que no hay una guerra, directa, de, otros países, que Ucrania contra Rusia, pero la Unión Europea, apoya, a, a, a armar, a Ucrania, apoya económicamente a Ucrania, y también, esa guerra, tiene una implicación económica, ya que se están, cortando, las relaciones con Rusia, y las sanciones impuestas a Rusia, muy fuerte, que tiene, un efecto bastante negativo, sobre Europa, y eso vamos a hablar un poco, y vamos a ver, cuáles son las implicaciones, y también, qué oportunidades resultan de esto. Entonces, tengo una estructura, como la que viene aquí, de sobre qué voy a hablar, aquí en Europa, para entender un poco mejor, esta dimensión de la globalización, y es importante entender Europa, porque es un mercado muy grande, en términos mundiales, si hablamos de qué es la globalización, cuál es el valor de Europa, no tengo en la mente exactamente las cifras, pero es un peso grande, porque son muchas millones de personas, de países relativamente ricas, entonces, esto sí es importante, entender esto, es clave, y también, es el tema, no es igual, porque esto sí, que estoy estudiando, en total. Bueno, hablamos primero del contexto internacional, que tenemos, cambios geopolíticos, que están, en proceso, y ahí vemos, para empezar a entender, negocios internacionales, que es muy clave, no solamente, entender la técnica, de los negocios, sino que también, de tener este panorama global, lo que aprenden aquí, en la universidad, que aprenden, cómo se desarrollaron las cosas, de forma histórica, qué está pasando globalmente, y qué también pasa, en términos políticos, porque eso determina, los negocios, y una tendencia, muy importante, para entender, qué pasa, es saber, que, en términos relativos, Estados Unidos, el peso de Estados Unidos, económicamente, políticamente, está disminuyendo, y hay un país, que es China, que está surgiendo, ya no sabemos, cómo va a seguir en el futuro, porque también, están en problemas económicos, pero el gran tema, al menos, para Estados Unidos, ese ha sido, lo que hacemos con China, y desde, Trump, desde el año 2017, Estados Unidos, tiene una política, muy fuerte, de contener a China, tratando de que no surja más, porque no quieren, no quiere Estados Unidos, perder su lugar, de ser el primero en el mundo, y China dice, mira nosotros vamos por primero, en 2049, 100 años después de la revolución, queremos ser líder, en esto, en esto, en el otro, así es una competencia fuerte, y es importante, y, Estados Unidos, ya no está tan interesado, en decir, mira, hacemos, libre comercio, para todos, seguimos con la globalización, que todos se beneficien, sino que tratan de, organizar la economía internacional, de una forma, que Estados Unidos, sí se beneficia, pero, que, China, no se fortalece demasiado, es importante saber, también, la guerra con Rusia, está relacionado, con esto, porque se trata, también, por primera idea, también, la guerra con esta guerra, pero al final, Rusia está ahora más cerca de China, y, indirectamente, se está fortaleciendo, China con esto, y creo que está, esta, ocurriendo, así, estos, procesos geopolíticos, son, esenciales, y esto es una cosa, que no va a terminar mañana, ¿ya? para entender Europa, es muy clave, también, saber, que Europa, no es totalmente, autónomo, en su política, exterior, y económica, sino, como, mis colegas, escribieron en un libro, Europa, está, en la sombra, de la economía, de Estados Unidos, entonces, tiene su libertad, de hacer cosas, pero muchas veces, si Estados Unidos, propone algo, al final, los países en Europa, y la Europa, dicen, bueno, que si, apoyamos a Estados Unidos, si quieren esto, esto fue muy claro, también, en el contexto, de la guerra con Ucrania, porque cuando Rusia, empezó a atacar Ucrania, Estados Unidos, inviaron, inviaron, dijeron, pongamos, sanciones a Rusia, y no hagamos, más negocios, con ellos, y los europeos, dijeron, no, porque esto es malo, para nosotros, porque nosotros, hacemos muchos negocios, con Rusia, Rusia es un proveedor, muy importante, de energía, de gas, más que nada, porque la pandemia, de petróleo, y, entonces, romper estas cadenas, de producción, es un problema, o, empresas africas, y europeas, están en Rusia, uno de los, bancos, más grandes, en Rusia, es un banco, que pertenece, a uno de los bancos, más grandes de Austria, ¿ya? Entonces, son muchos negocios, el año pasado, hicieron ganancias récord, pero ahora, no pueden sacar el dinero, de ahí. Entonces, los europeos, estaban, al comienzo, bastante escépticos, de decir, mira, si hacemos sanciones, nos trañamos nosotros mismos, a nuestras empresas, a nuestra economía, pero no tardaron tanto, por diferentes razones, de decir, mira, si Estados Unidos, tienen tanto, que hagamos sanciones, contra Rusia, bueno, las hacemos, aunque nos duele, no le duele a Estados Unidos, porque, las relaciones comerciales, entre Estados Unidos, y Rusia, son muy, muy insinuficientas, casi no hay, nada de, de intercambio económico. Así es, ese es un tema, para Europa, pero, vemos que, para entender Europa, no es solamente, la lógica europea, que origen las decisiones, sino que también, son estos procesos, internacionales, y es el oro, de Estados Unidos. Y claro, esa guerra de Ucrania, es un tema grande, y es una expresión, lo que muchos llaman, el imperialismo de Rusia, ya no es solamente, política imperial, de, de la, de la potencia mundial, de Estados Unidos, sino que también, Rusia trata de, hacer cosas, cosas que, creen que en su, en su país, se pueden hacer, totalmente lo que ellos quieren, invadirlos, etcétera, etcétera, es un gran problema, y vemos también, que, que eso es algo, que es normal, así para entender, procesos económicos, hay que estar, también, atento, a estos, estas estructuras globales, de poder, ya como están cambiando, los intereses de los países, que no siempre, van directamente, con intereses económicos, sino que hay otras lógicas, también, bueno, eso, el, el, el contexto, global, para entender, lo que está pasando, y, y para entender, el proceso, de globalización, y globalización, lo que queremos, en Brasil, la guerra, en Ucrania, tiene, unas implicaciones, fuertes, pero no es, el inicio, de problemas, en Ucrania, sino que, Ucrania, a, es, el país, y era, y era el país segundo, más pobre, de Europa, ahora es el país más pobre, Moldavia, es más pobre, era más pobre, antes, que Ucrania, y, ah, ahí, la guerra, obviamente, un impacto muy fuerte, porque ya estaba mal, antes, además, es un país, muy, ah, ah, con mucha corrupción, un estado muy débil, entonces, ya antes de la guerra, no lograron hacer muchas cosas bien, y muchos, terminó en los fusillos de pocos, lo mismo, o peor, ahora en la guerra, donde se deprime también, la oposición, logran más fácil, los que están en poder, probar más, y, eso es un problema, ¿ya? Y la gente ahí, lo tiene realmente difícil, y no es solamente la guerra, que significa, que cada día muere, no sé cuánta cantidad de gente, que es algo terrible, que no debemos olvidar, aunque no esté en los medios ahora, pero también el impacto económico, es muy, muy, muy grande, es una cosa realmente fea, que está pasando a gente, débil, en Ucrania, y es esta guerra, real, y también esa económica, que es muy importante, esas sanciones impuestas a Rusia, con las sanciones, ah, en el fondo, se trata de que, ah, gente relacionada con Putin, no pueden hacer negocios más, con Europa, ni con Estados Unidos, y la otra, era también la idea, de no comprarle más, a los rusos, para debilitar su economía, pero ahí entra un problema, Europa, está muy dependiente, del gas, de Rusia, entonces, a pesar de toda la idea, de sanciones, Europa sigue comprando, de gas, cada día a Rusia, llega con los gasoductos, a Europa, y lo compra, y lo paga, y, para Rusia, es incluso mejor, ahora que antes, porque debido a esta guerra, aumentó mucho, los precios del gas, aumentó mucho el precio del gas, entonces, los europeos, ahora pagan más dinero, para el gas, que le compra a Rusia, que antes de la guerra, entonces, Rusia dice, que buena la cosa, nosotros estamos mejor, que antes, y vemos, el impacto negativo, de la guerra, en Rusia, prácticamente, no se siente, pero si se siente, en Europa, con precios altos, de energía, que hay que pagar, y, los negocios, que ya no se pueden hacer, con Rusia, que afecta más a Europa, que a Rusia, como se vea, bueno, y, el problema, es que no vemos, solución, a esta guerra, por este momento, ambos lados, los rusos dicen, no, nosotros no vamos a negociar, los rusos dicen, no queremos negociar, porque queremos, ganar todo el territorio este, que ahora está ocupado por Rusia, y después, podemos negociar, así no hay, ninguna base común, de negociar, y, esta por verse, probablemente, se va a resolver, cuando, a nivel internacional, haya cierta presión, sobre Ucrania, posiblemente, de decir, mira, hagamos una solución, a negociar, porque, obviamente, para que Ucrania, pueda seguir, resistir, a rusar, necesitan, cada día, armamento, y dinero, de países, del oeste, y, ahí hay los límites, también, en Estados Unidos, sabemos muy bien, en la discusión pública, y política, que dicen, porque financiamos nosotros, la guerra en Ucrania, en Europa, también la gente, no está tan contenta, porque dicen, pagamos mucho, por energía, la economía, está más o menos, en crisis, y, además, mandamos, 100 millones de dólares, eso, ahora, el orden de dinero, de nuevo, que, de la cual, se puso de acuerdo, la Unión Europea, a Ucrania, para, en fondo, para apoyar a Ucrania, pero, es un problema, entonces, está por resolverse, y, es realmente triste, ver que se sigue matando gente, y, al final, no se mueve mucho, porque, como saben, también, la gente, ahí, que se ve, prácticamente, no se ha cambiado, en los, en los últimos años y medio, y, no avanza nada, pero, muere mucha gente, y mucha gente, sufre, por, por nada, y eso, es un problema, bueno, el impacto, sobre esta guerra, económica, a Europa, vemos aquí, el precio de gas, que subió mucho, ya, que cortó prácticamente, y eso, tiene un impacto, como se ve, a la inflación, fuerte también, en Europa, y, entonces, en Europa, para bajar la inflación, lo clásico, como van a aprender aquí, también, es, subir los intereses, Banco Central, sobre los intereses, saben también, que se suben los intereses, es un problema, porque las empresas dicen, el costo de capital, es más alto, podemos invertir menos, gente que tiene un crédito de consumo, dice también, no puedo tomar un crédito, para comprar una casa, porque los intereses, son tan altos, y con esto, si, en el fondo, se estanca la economía, va a una recesión, y eso es justo, lo que está pasando, ahora, en Europa, ya mencioné, esa ruptura, de las cadenas de producción, que son un problema, porque Rusia, era un mercado, bastante dinámico, para Europa, y uno podía vender, todo tipo de productos, en Rusia, y ahora, con la guerra económica, y, ya no se puede exportar mucho, nada que tenga tecnología, y, las empresas europeas, ya perdimos el negocio, mucho de eso, está haciendo, a Rusia, por su propia cuenta, bueno, un impacto, bastante, problemático, pero, como siempre, o casi siempre, algunos, se pueden beneficiar, también, de estos procesos, y en este caso, son las, que, del sector energético, y esto, también, tiene una lógica, muy particular, que tiene que ver, con la forma, en que esté organizada, el mercado energético, como en Europa, por ejemplo, para la electricidad, que aquí también, es un tema, subir los precios, de la electricidad, aquí está, en Europa, es bastante fácil, porque, a nivel europeo, se dice, mira, el precio, que pueden cobrar, las empresas, a las personas, depende, de las condiciones, de producción, de la empresa, que está, en peor estado, o, mejor dicho, que tenga, los mayores costos, de producción, y mira, quien produce electricidad, dicen, ah, usan, usan, ah, usan el agua, con represas, produce electricidad, y, usan gas, para producir, electricidad, con diorbinas, y, con la explosión, de los precios, del gas, dicen, mira, producir electricidad, con gas, es muy caro, y como eso, es muy caro, todos, pueden cobrar, este precio, el más caro, que existe en el mercado, y eso significa, que todos los que antes, usaban, de precios de agua, para producir electricidad, tienen unas ganancias, extraordinarias, porque los puestos, son los mismos, prácticamente nada, y ganan, precios muy altos, o, la gente se quejó un poco, pero ni tanto, pero igual, lo sufren, y es, yo también, yo pago ahora, como para calificacionar, por ejemplo, la necesidad, como tres veces más, que lo que pagaba antes, esto si es, impactante, ¿ya? Puedo, pero no todos pueden, ¿ya? pero igual, es mucho, y, y ahí, hubo diferentes formas, de tratar esto, también hay que saber, que, la mononología, no es monolítica, sino que, igual, la política, dentro de los países, sí cuenta, en algunos países, se intentó, de, de forzar, estas empresas, de bajar los precios, de mantenerlos, en cierto, dentro de ciertos límites, como en España, por ejemplo, en otros, no, como en Austria, en Austria, pueden cobrar lo que quieran, y mala suerte, nada más, ¿ya? para gente como yo, para mi abortado, tienen un poco menos. Bueno, vemos que también, procesos políticos, son importantes, en eso, obviamente, la gente, está un poco descontenta, con eso. Ahí ven, ¿quién conoce a esta mujer? Yo no la conocí, personalmente, tampoco. Ella es, Ursula von der Leyen, que es la presidenta, de la Comisión Europea, se podría decir, como el gobierno, europeo, en el fondo, si hubiera un gobierno, ella está encargado de Europa, es alemana, y, ella ha definido mucho, qué está pasando en Europa. Bueno, ¿qué está pasando? Europa, obviamente, dijo, frente a esta situación, tenemos que tener medidas de emergencia. En algunos países, como dije, iban a frenar el aumento de precios, pero no a nivel europeo. Dijeron, no, no nos metemos con el tema del mercado así, porque no queremos, pero sí, dijeron, le permitimos a los estados, de darle subsidios a la gente, o a la empresa, si es que quieren, y para poder lograr esto, pueden aumentar el déficit fiscal, porque también hay reglas a nivel europeo, y dijeron, se suspenden por el momento, para tratar esta crisis, según se puede, o los estados se pueden, en realidad. Precios máximos, como dije, en algunas partes se introdujeron, pero en otras no, también hay impuestos a la ganancia, en algunos, en otros. En general, lo que vemos, es que, de cierta forma, volvió, un rol más activo del estado, y eso normalmente vemos, cuando hay cosas severas, como ustedes recuerdan, el tema del COVID, el estado de repente viene con bonos, y con mil cosas. Parecido un poco ahí, con la guerra en Ucrania, también, de repente nos dicen, mira, para que no haya un colapso, en esta industria, tenemos que subvencionar, la industria que produce, fierro, porque ellos necesitan mucho gas, y los precios están altos, para que no vayan a pancarota, le destinamos, etcétera, etcétera. Así, un rol más activo del estado, en algunas partes también, bonos para la gente, como ustedes conocen, y como saben, que algunos llegaron, que otros no, y más o menos parecido también allá. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones, a mediano plazo? Y lo primero, sobre lo que quiero hablar aquí, es algo que está un poquito preocupante, y es el aumento, del descontento de la gente. Claro, pagas mucho más, la economía es menos dinámica, está en la recesión, el año pasado, este año, tampoco se ve mejor, en Europa, y qué pasa, la gente está descontenta, aunque, en general, las condiciones de vida, son bastante buenas, pero igual, si empeoran las cosas, si tienen que pagar mucho más, para la electricidad, para la colectiva, para la comida también, con la inflación en general, no se pone más. Y ese descontento, muchas veces, tiene, una salida política, lo que significa, que la gente está descontenta, con los gobiernos que existen, y se dan por, por partidos, que son más radicales, o que gritan más fuerte, y actualmente, en Europa, estos son partidos, de derecha radical, y si uno ve, diferentes impuestas, ves que aumenta, la derecha radical, en Alemania, también un poco preocupante, en Austria, lo mismo, en Francia, también tenemos eso, así, eso es un, eso creo que si sigue, siendo una preocupación, porque, el tiempo de los nazis, no está tan, tan, tan lejos, ya estos son, 70 años, y, vienen con los mismos discursos, por ejemplo, el, el jefe del partido, de derecha radical, que en Austria, ahora tiene, según las impuestas, como entre el 33, y el 35%, usa los mismos discursos, que, que el Greta y Silvia, las mismas palabras, los mismos conceptos, de criticar a los políticos, que están, habla de los políticos, de sistema, y cosas así, y es increíble, usando la misma tecnología, en plena democracia, y, parece que no, que se puede, así hay, cierta preocupación, y, lo que es importante, para mí también, ver, que la economía, no es solo un tema, de negocios, buenos, o malos negocios, sino que eso también, está siempre relacionado, con lo económico, y, problemas económicos, tienden a llegar, a políticas, más legales, preocupantes, que al final, llevan a, cosas que uno, quizás, prefiere, evitarlas, así, eso es un tema, que está pasando, no veo, como un peligro, inmediato, de que esto cambie mucho, y que sea, muy desastroso, pero hay unas tendencias, que es mejor, pararlas antes, o mientras, que se puedan parar, porque fácilmente, si la situación, económica empeora, se desarrolla, un radicalismo, más fuerte, que después, muchas veces, termina en algo, que es un problema, histórico, hasta, ya, sabemos, que puede pasar, y, prefiere, para evitarlo, otro punto, para entender, lo que pasa, en Europa, es clave, saber, parece clave, saber, que los países, son muy diferentes, hay unos países, que son bastante ricos, Alemania, Austria, zonas ricas, como el norte de Italia, y otros países, como el sur de Europa, el este de Europa, relativamente pobres, hay, dentro de la Unión Europea, países que son, mucho más pobres, en términos de, la típica cápita, que Chile, son, realmente, países pobres, y, todo esto, es en la Unión Europea, y, así, hay que entender, también, en términos de negocios, que, cada país, es distinto, dentro de la Unión Europea, pero, tiene, como, mercados muy diferentes, poder de compra, diferentes, gustos diferentes, y, dinámicas económicas, diferentes, y, los países, esto es una, es una de las cosas, que, he analizado más en detalle, están relacionadas, entre sí, ya, los, los países, digamos, fuertes, más ricos, más pobres, y, uno de los temas, grandes, ahí es, si el mercado libre, dentro de la Unión Europea, realmente, le sirve también, a los más débiles, y, parece que, de alguna forma, sí, pero, de otra forma, no, así, que, surgió, también, ahora, en Europa, una discusión, de qué hacer, para apoyar al desarrollo, a los países, más débiles, y, y, no solamente esperar, que el mercado, arregle, esto, entonces, esto es, también, un proceso interesante, teniendo en cuenta, y, claro, esa crisis de la guerra con Ucrania, afecta a Europa, en forma desigual, más a países que están más cerca, económicamente, de Rusia, como Austria, por ejemplo, bastante cerca, Alemania también, menos a países que no tienen mucho que ver con Rusia, Portugal, o España, tampoco, están, con relaciones estrechas, con, con, con Ucrania, o con Rusia, entonces, no, 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 bueno, eso es importante saber, y ahí, en el gráfico, vemos, no más, la confianza, la confianza de los consumidores, y, obviamente, bajó mucho con esta crisis, pero, y ahí vamos, ya, un poquito camino al tema, a, qué oportunidades, surgen de eso, y, como siempre, si lo saben, siempre, también, si hay crisis, hay, muchas oportunidades, y una cosa importante, realmente, que, se acelera, esa transformación, verde, en Europa, con, la guerra, entre Ucrania y Rusia, porque, como ya, se sabe, que lo del gas primero, es muy caro, así como no se sabe, si viene mañana, hay una estrategia, de decir, mira, pero vamos a necesitar energía, y de dónde sacamos energía, además, tenemos el cambio climático, y sabemos que, quemar petróleo, no es lo mejor, sino que tenemos que cambiar esto, y, ya antes de la guerra, en Ucrania, hubo una tendencia, en Europa, irse por este camino verde, Ursula von der Leyen, fue muy importante, en empujar esto, en el año 2019, que, implementaron esa idea, de un, tratado verde, el Green Deal, en Europa, de organizar la economía, en forma más psicológica, no diría, completamente ecológica, porque si uno mira más en detalle, dice, bueno, hay muchos problemas todavía, pero, al menos, va por este camino, y esto, obviamente, significa, que, para transformarse, uno debe ir por, otra forma de energía, y esas otras formas de energía, cosas que también existen en Chile, seguro que han escuchado, el tema del, hidrógeno verde, por ejemplo, donde la Unión Europea, o también países como, Austria y Alemania, tratamos de decir, mira, nosotros nos queremos asegurar, que en el futuro, y esperemos que pronto, tengamos acceso a esto, porque es importante, para nuestra economía, tenemos energía, para lo que necesitamos, y además, que sea verde, mejor. Así, esto es, un proceso que, realmente, se terminó, con esta guerra, y empuja todo muy fuerte, hacia esa dirección. No sé cómo, este, este Green Deal ahí, que, del disco 2019, que produjo, que no. Pero eso, es una, una tendencia, importante, hay otras también, y la que quiero mencionar, es, la, CSTDT, que es una, la prevención, para algo complicado, que es, que yo solamente, lo sé en inglés, Corporate Social Responsibility, Due Diligence Directive. Eso suena un poco raro. ¿Qué significa eso? Es una, como una ley, de debida diligencia, que, que en el fondo, se pusieron de acuerdo, a nivel europeo, el 14 de diciembre del año pasado, que van a poner esta ley, y esta, por hacerse, y, antes de mayo, se va, va a publicar. Bueno, ¿de qué se trata? Eso es algo interesante, para los negocios, los negocios internacionales, porque en el fondo, la primera vez en la historia, se dice, no nos importa, o nos importa, nos empieza a importar, qué, cuál es el contenido, de los productos, que estamos importando, y el contenido social y ambiental. Entonces, las empresas europeas, van a tener que, demostrar, que si compran un producto en Chile, que este producto, en el proceso de producción, no haya, no ha habido ningún problema, en derechos sociales, ni, ni con problemas ecológicos. está todavía la pregunta, cómo se define, cómo se mide, etcétera, pero esta es la idea. Entonces, tienen que comprobar, que estos productos, son socialmente, y ecológicamente buenos, y lo mismo, para empresas de Chile, que quieren exportar, al mercado europeo. Entonces, uno tiene que, realmente, mostrar, que esto, que uno cumple con esta norma. Y con esto, obviamente, la Unión Europea, espera empujar, también, en otros países, una transformación económica, hacia una producción, más social, más ecológica. Y claro, esto es, un primer, paso no más, pero es importante. Y ahí creo, también, si están en negocios internacionales, ya, desde ahora, es importante saber esto, porque, como Neivas, por ejemplo, probablemente en mayo, y después, esto se trane, porque es complicado, cómo funciona esto en Europa, después, los países, normalmente, tienen como dos años, tiempos, de implementar estas normas, a nivel nacional, y después, realmente, es una ley, que, que se funcione, se esfuerza. Pero, obviamente, no necesita prepararse. Muchas empresas, ahora, en Europa, están como ya, no digo estresadas, pero preocupadas, de, bueno, esta ley viene, que hacemos, cómo nos podemos preparar, tenemos que, primero, conocer nuestras cadenas de producción. Y yo, con unos colegas, hicieron estudios, también, sobre el impacto económico, de esta ley, en Europa, y en el resto del mundo. y una de las conclusiones, es también, que las empresas, van a tratar, de hacer más negocios, donde es más fácil, demostrar, que no hay un problema ambiental, ni social, en la producción. Y eso significa, que, tendencialmente, están favorecidos, también, países, donde, por países, uno se puede decir, si hago negocios contigo, hay leyes ambientales sociales, que se respetan, en general, así es fácil de comprobar, una ventaja, de hacer negocios. Con otros países, quizás, más difícil. Pero eso, obviamente, es una intención, de esta ley, porque quieren, obligar, a las empresas, de producir, en forma, socialmente, y coloquialmente, más responsable. La razón, es porque, hace, muchos años, la UNAMP, ha dicho, mira, esperemos, que las empresas, lo hagan, de forma voluntaria, y se preocupan, de lo ambiental, y lo social, y los estudios, muestran, que solamente, un porcentaje, muy pequeño, de empresas, lo hace, en forma voluntaria. Y por eso, ahora, una ley, que, quiere, realmente, implementar esto. Así, importante saber esto, seguir, cómo se va desarrollando, cuáles van a ser, las formas importantes, y estoy seguro, que ustedes van a tratar. Este tema, también, porque es crucial, o va a ser crucial, para el comercio. Relacionado, con la transformación, y ahora, tengo algunos puntos, acerca de esto. Y la, y la crisis, se ve también, que Europa, como es un, un destino muy, atractivo, para la inversión, directa desde afuera, especialmente, también, en las chilenas, pero otros, también, que van ahora, a Europa, porque en gris, no es parado de comprar, entonces, aumenta la inversión. Lo otro que vemos, que ya mencioné, es que, consumos para la producción, verdes, son cada vez, más deseados, desde litio, para las baterías, a el hidrógeno verde, por ejemplo, estos son recursos, que cada vez, más se necesitan, para esta otra forma, de la economía, y donde hay mucha dimensión, mucha dinámica, a los recursos imposibles. Y relacionado, con eso también, la Unión Europea, es una nueva, fuente, de origen, de inversión extranjera, también en Chile, se ve, las empresas europeas, africanas, también invirtiendo en Chile, para tener acceso a los recursos. Y ahora, tengo algunos gráficos, demás que demuestran, esto un poco más en detalle, y después, ya voy a llegar, a las conclusiones. Lo que vemos aquí, es, la inversión, en energía renovable, y vemos, eso es, el promedio, de algunos años, ya, que, Europa es muy importante, en términos de export, de invertir, en, energía renovable, en el resto del mundo, y mucho de esto, vemos aquí también, que va, aquí a, aquí tenemos, América Latina, y el Caribe, entonces, esto es un flujo, que llega, de la Unión Europea, América Latina, y el Caribe, y obviamente, Europa es el, es la fuente más importante, en energía renovable. Para darles, una idea, que esto sí, es un proceso importante. Aquí vemos, que eso es muy diferente, en diferentes países, como quizás pueden leer, los países, que son más, atractivos, para inversiones, renovables, son Brasil, Chile, y México, donde más va. De nuevo, Chile, es bastante, tomando en cuenta, que es un país, por chico, sin términos relativos, donde más llega, es Chile, entonces, es un factor, bastante importante, y por eso, también hay una discusión aquí, esta nueva importancia, de estos recursos, qué significa esto, en términos de negocios internacionales, y también, qué significa esto, en términos de, o desarrollo económico, en el país, se puede aprovechar esto, para mejor desarrollo, o no, o de qué forma, se puede aprovechar, y sepa. Y la razón, también es bien obvia, porque, por la cual, por ejemplo, Chile es tan atractivo, tenemos aquí, el potencial, fotovoltaico, el rojo, el mayor, y también, el foto, el potencial, eólico, vemos aquí, sur de Chile, la Tampag Argentina, son bastante atractivas, justo, para producción, de energía, verde, entonces, es obvio que, o se explica, o se entiende, que viene la inversión, a Chile, no a otros países, también podríamos decir, mira, podrían hacer, pervines de viento, en Argentina, a mucho espacio, y mucho viento, pero lo interesante, es que, esto no se hace tanto, sino que más que nada, en Chile, ustedes saben la razón, porque, Chile es un país, bastante más estable, y donde, uno cree que, o sea, una inversión aquí, también en 10 años, 15 años, 20 años, esto va a funcionar, con Argentina, muchos tienen sus dudas, como es un país, que ha sufrido muchas crisis, y donde vemos, altos y bajos, y cambios políticos, muy fuertes, con un resultado, imprevisible, que obviamente, esta inseguridad, tiene un impacto negativo, sobre, el desarrollo económico, y eso no es nada, activo para, para nadie, ni bueno, para los negocios, bueno, estos son, un poco los factores, que lo explican, y voy, con esto, a la última parte, de, que, concluimos, y tengo tres puntos, ahí, primero, quiero acordar, que esta ley, de debilidad de vigencia, es crucial, y va a favorecer, estrategias, estrategias de internacionalización, que consideran, y que cumplen, con estas normas, sociales, y ambientales, entonces, está claro, si uno hace negocios, hay que pensar en eso, formalmente, esto ahora, va dirigido, solamente a empresas, grandes, a partir de 250, a empleados, o de, también, de cierto, cierto número, de ventas, pero como todas, las empresas, están relacionadas, entre sí, también, empresas pequeñas, van a tener que cumplir, con esto, porque normalmente, una empresa pequeña, que no tenga relación, con una empresa grande, la empresa grande, debe decir, tienes que mostrarle tú, que todo esté bien, en tu carrera de producción, entonces, en el fondo, todos tienen que preocuparse, de eso, y claro, si uno es de los primeros, en lograrlo bien, mucho mejor, es una oportunidad, para aprovechar, no solo esto, sino que también, lo considera bastante bueno, preocuparse, de lo, del ambiente, y de estándares, sociales, bueno, esto, la otra gran dinámica, es la separación, entre Europa, o la Unión Europea, y Rusia, que, dinamiza, esta transformación, de la que estamos hablando, que es, que es, que tiene un impacto, bastante importante, sobre Europa, y con todo esto, en esta nueva, etapa, de la urbanización, se abren, nuevos caminos, para los, negocios internacionales, creo que es importante, tener esto, esto claro, como empezamos, con todo el tema, de geopolítico, los cambios, lo que está pasando, en Europa, transformación energética, son tendencias importantes, también, esa, la vida, inteligencia, entender esto, saber esto, es clave, para poder prepararse, ustedes, van a empezar, a estudiar ahora, y, van a, justo, aprender todas estas cosas, y cuando estén, entrando, en el mercado de trabajo, van a, tener que ver, con estas cosas, y si vienen, de una formación, que es excelente aquí, vienen bien preparados, ya vienen con todo esto, también con conocimiento de academia, que es lo que está pasando, y esto, les puede servir mucho, en cualquier parte, donde ustedes estén, y así, les puedo felicitar, por estudiar aquí, y, son, a sufrir, otra vez, que, ustedes, tienen que ver, un corazón, de poder estudiar, y, además, con estos profesores, que son, profesores, que, tienen muy buenas formas, de enseñanza, muy buenos conocimientos, son expertos, reconocidos, en estos, estos temas, y, tienen formas didácticas, mucho mejores que yo, para, para, para enseñar, y, donde realmente, ya, tomar ventaja, de lo que, de la información, que reciben aquí, y después, también, tienen la capacidad, de implementar, estos conocimientos, en la práctica. Bueno, espero que, les haya podido, ayudar un poco, a orientarse, antes de, de la actividad, gracias, por venir, y, obviamente, tengo tiempo, para, tener una oportunidad, de discutir, preguntas, abiertas, y, algunas, muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, pregunta, la universidad, es un espacio, para discutir, por favor. Sobre los libros, hay ediciones, en español, o solo en inglés, están solo en inglés, ok, y, ¿dónde se puede encontrar? Por internet, o sea, por internet, pero, hay ediciones, digitales, o solo físicos, hay digitales, pero, ahí hay que, oficialmente, hay que pagar, para tener acceso, a través de todo, pero, existen también, en forma digital, y, algunas partes, incluyen, como, libre acceso, pero, las menores, los menores, pero, uno aprende, con el tiempo, de cómo acceder. Ellos deben saber. ¿Alguna otra consulta? Por favor. ¿Cuáles son, como, principales industrias, que se enfoca, Austria, en su comercio? Lo interesante, de Austria, y, no solo de Austria, sino que, en general, de países más ricos, es, que no se enfocan, en una industria, sino que, tienen, muchas ramas. Entonces, Austria exporta, desde, queso, hasta, no sé qué, muchas cosas, muy diferentes, y, especialmente, en Austria, eso también, es un fuerte, muy grande. Una producción, muy especializada, en muchos, temas, donde, empresas austríacos, son como líderes, mundiales, también, de, no sé, producen, una cosa, para el baño, que funcione esto, una cosa técnica, para un chip, de no sé qué, partes para autos, formas de aislar, aviones, cosas así, pero, pero muy, muy diferentes, y muchas. Y, eso es, es una buena pregunta, porque, muchas veces, uno le lee, vamos por una industria, ¿ya? Y, si todo va bien, bien, pero, si esta industria, por algún motivo, está en crisis, todo el país está en crisis. Entonces, si hay más diversidad, es mejor. Y lo mejor es, y eso están aprendiendo aquí, como, como una empresa, con estrategias, de internacionalización, uno puede buscarse caminos, ¿ya? Porque hoy en día, no basta para decir, yo produzco para el mercado nacional, sino que, hay que producir, en muchos casos, para el mercado internacional. Y ahí ver, dónde hay un espacio, que otras empresas no ocupan, pero, yo tengo una ventaja comparativa, cómo me meto, y cómo desde ahí, llego al mercado global, ¿ya? Primero, original muchas veces, pero después global. Entonces, buscar estas cosas, es clave, y para eso también, se necesitan todas esas técnicas, de negocios internacionales, que están aprendiendo aquí. En Austria, es buena la empleabilidad, del trabajo, o sea, hay varios, donde no se ponen, si yo quiero ir para allá, ¿va a ser fácil encontrar trabajo? o... Ah... Primero que nada, el mercado laboral, está restringido, para gente que vive ahí, ¿verdad? y para extranjeros, no es tan fácil entrar, pero hay oportunidades, por ejemplo, si uno, como, si uno estudia, en Austria, después tienes la posibilidad, no sé exactamente los detalles, pero, según lo que mi estudiante me comentan, ¿ya? De quedarte un año ahí, buscando trabajo, también se puede, mientras que uno esté trabajando, estudiando allá, trabajar, ya como estudiante, tienes el derecho de trabajar, y después, si dentro de este año, encuentras un trabajo, donde pagan, te pagan bien, bastante bien, te tienen que pagar, pero, por ejemplo, si entras en un banco, con un buen puesto, lo tienes, entonces, le dan el permiso de trabajar, porque dicen que esto es una persona clave, para el mercado laboral, se demuestra que gana tanto dinero, y tienes el derecho de trabajar, y ahí estás, tienes el pie adentro, esto es una forma. ¿Qué tan importante es la relación económica de Chile con Austria? Relativamente importante, ¿ya? Porque, como, ya, Austria tiene como una geografía como sur de Chile, entonces, hay muchas empresas que producen productos forestales, maquinarios, muchas empresas también están en esa tecnología de energía renovable, entonces, hay bastante comercio por el lado austríaco, para acá, y las empresas chilenas son las que exportan en dos diferentes ramos, ya que son las cosas clásicas de exportación, pero también son los grupos, los que invierten afuera, son más que nada grupos económicos grandes, una y otra empresa pequeña, pero, por ejemplo, el número que yo sé son 455 empresas austríacas que están en Austria, según la Cámara de Comercio de Austria, es un buen número, entonces, hay relaciones bastante estrictas, de nuevo, no es una parte, sino que hay muchas cosas diferentes. Sobre el tema del intercambio, usted recomendaría ir a señalar, y cómo cree que nos puede aportar mucho? Abre el horizonte, yo creo que, no importa dónde vaya, ¿verdad? Pero si uno va al extranjero, lo mismo me pasó a mí, me sigue pasando a mí, si uno va a otra parte, ve otras cosas, conoce a otra gente, y entiende mejor algunas cosas. Entonces, hacer esta experiencia es, y lo, es muy importante, y lo bueno es, mientras que uno esté estudiando, ya, más encima con este apoyo, uno puede irse por un buen tiempo a alguna parte, después es cada vez más difícil, si uno está trabajando, uno tiene mi familia, etc., estar mucho tiempo afuera, no se puede. Y si, de alguna forma, uno puede salir, yo realmente lo recomiendo, porque, se le abre a uno, la perspectiva, uno conoce a mucha gente, uno se entiende, se entiende a uno mismo mejor, porque uno entiende mejor, la cultura, en la que uno está, porque si uno está adentro, es más difícil verla. Si estás afuera, ves, ah, yo tengo esta cultura, entonces puedes decir, conviene tener este elemento de la cultura, o mejor lo hago como ellos, o como ellos no quiero hacer, ya, permite reflexionar, y permite desarrollarse, y es entretenido. respecto a los idiomas, ¿cuántos idiomas recomendaría a usted tener como base para hacer negociaciones, y cuál es ese? no sé si, cuánto, sí, más mejor, siempre, sin duda, pero yo creo que con inglés uno está bastante bien, ahora creo que, todo el mundo se mueve en inglés, y, dominar bien el inglés es importante, eso sí, hay un detalle también, nosotros también tenemos, un programa, donde en una clase, creo que, comercio internacional, no me acuerdo cuál es, que es la clase de inglés, en nuestra universidad, donde hacen, negociación internacional, entonces, grupos de estudiantes de aquí, con grupos de estudiantes de mí, en realidad, tienen que negociar, no sé qué cosas internacionales, de negocios, online, es muy entretenido, y, ya justo antes de venir, hablé con la profesora, que por nuestro lado, también coordina estas actividades, y dice que los estudiantes, les gusta, porque, es una forma muy fácil de internacionalizar, no tienes que moverte, pero estás en contacto con otros, y como sé, ustedes tienen también programas, con otras universidades, en Colombia, por ejemplo, y otras cosas más, donde, se pueden realizar estas actividades, entonces, la lengua, obviamente es clave, la lengua franca, la lengua franca es, inglés, saber inglés, es crucial, y, si sabe más, mejor, porque para entender una cultura, siempre es importante, entender también la lengua, que se habla en el mismo lugar, entonces, si tienes la oportunidad, de aprender otra lengua, yo lo recomendaría, ya, como, no sé, qué sería bien entender el mundo, si no se pudiera hablar español, mucho menos, ya, pero gracias a esto, entiendo mucho más, ya, mejor, para mí, y es interesante, entonces, si uno tiene la facilidad, para las lenguas, conviene, conviene siempre, bien, ¿alguna otra consulta? pero nosotros, como escuela, siempre, a nuestros invitados, tratamos de, ¿sabes que acá en Chile, somos de hacer mucho tarín, tarín, estar en el presente, y en las comidas, y nosotros queremos entregar, este pequeño presente, que es simbólicamente, un mundo, para que te lleve, nuestro mundo, a tu país, a tu país, a tu universidad, y agradecer, de parte de la escuela, sobre todo, de parte de nuestros estudiantes, ¿está matriculados ya, o no? Sí, de nuestros estudiantes, esperamos volver, a tener de nuestra escuela, y ojalá, esperamos también, que nuestros estudiantes, que puedan visitar, en la aula, así que, gracias. Esto sí es una sorpresa, aquí cada vez, me llevo una sorpresa, nunca antes, eso sí sé, en mi vida, he recibido el mundo entero, y, también, cuando fue la vez pasada, estuve en el decano, también, me entregaron, la medalla de honor, de la Universidad de Valparaíso, y así la medalla, y cuando me la pusieron, yo pensé, ¿cuándo fue la última vez, que yo recibí una medalla? ¡Nunca! Así, así fue muy bonito, recibí en la isla, todavía la tengo ahí, en mi oficina, y obviamente, esto también va, a tener un lugar, en mi historia, donde hay muchos libros, también puede ser un espacio, para esto también, muchísimas gracias, y gracias. Gracias a ti, y gracias.